Adelante. Buenas noches, tía. Solamente quería avisarte que ya llegué. Qué bueno. Me dijeron que fuiste a buscarme la oficina. ¿Se te ofrece algo? No. Iba pasando por allí y se me ocurrió, pues... ir a ver si habías regresado de Río Blanco. Eso quiere decir que aunque te cueste trabajo aceptarlo, te preocupas por mí. Eso no quiere decir absolutamente nada. No seguirás pensando que tengo algo que ver con mi jefe, ¿verdad? Sabes una cosa, Renata. Me importa un bledo con quien andes. Siempre y cuando no se te ocurra provocar un escandalito. Tía, seré incapaz de hacerles pasar una vergüenza a mi tío Paulino o a ti. Sobre todo después de lo bien que se han portado conmigo. Y de lo mucho que les debo. Que descanses, tía. ¿Qué no piensas ir a dormir? Ya voy. ¿Qué te pasa? Se canceló el contrato para la venta de la cosecha. ¿Por qué? Porque el comprador se murió. Ah, bueno. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que este viejo se haya muerto? Aunque se haya muerto, alguien tiene que responder, ¿o no? Pues no sé quién, porque yo solamente traté con él. Se ha trabajado muy duro, Paulino, para levantar esas huertas. Y no vamos a permitir que las manzanas se pudran, ¿verdad? En el último de los casos la podríamos almacenar y luego, pues, ya veremos. ¿Luego? ¿Luego cuándo? Acuérdate que tenemos encima la deuda de Carmelo, por Dios. Por favor, Rosario, no me presiones todavía más. Pues yo insisto que ese contrato no se puede quedar así. Busca a un familiar de este señor y haz que se cumple, exígeselos. ¿Sabes qué? Vamos a dormir. Ya mañana veré lo que se puede hacer. Vamos a dormir. No, qué buena solución. Vamos a dormir. A dormir, Paulino. Sí. Sí. Ya me voy, tía. ¿Hasta ahorita? Sí. Como trabajé 48 horas seguidas, el licenciado me dio permiso para llegar más tarde. Trabajaste. Que te vaya bien. Oye, tía. ¿Es cierto que la sobrina del cura está viviendo aquí? Ya sé que esta no es mi casa, tía. Lo pregunto por simple curiosidad. Esa muchacha está aquí porque tu tío y tu primita creen que el milagro, pues, es una casa de beneficencia. Pues, me llama mucho la atención que Lucrecia se lleve tan bien con la mentada blanquita. Tomando en cuenta que anduvo con su marido. ¿Qué dijiste? Ay, tía, ¿a poco no sabías que Carmelo y esa mosca muerta no vieron de gran romance? Y hasta donde sé, no precisamente de manita sudada. ¿Estás segura, Renata, de lo que estás diciendo? Completamente, tía. Fue algo mucho más serio de lo que hubo conmigo. Pero bueno, pensándolo bien a Lucrecia, eso no le debe de importar mucho. Con eso de que su marido le vale gorro. Bueno, nos vemos, tía. Tú y yo sabemos que Carmelo no tiene ninguna posibilidad con Lucrecia. Y mucho menos cuando ella se entere que va a tener un hijo. ¿Qué? Me da mucha pena hablar de eso. Pero, ¿cómo están las cosas? Más vale que estés enterada. ¿Qué? Para, no sea. ¿Qué? Olé. ¿Qué? ¿Qué? La web. ¿Qué? ¿ится la personalidad? ¿Qué?